Presidenta, buenas tardes, señora consejera, señor consejero, señorías. Muchas gracias por comparecer esta tarde y contarnos la hoja de ruta de su consejería. Mi intervención va a girar sobre tres ejes, urbanismo y planeamiento, vivienda y, finalmente, transporte. Señor consejero, usted se ha referido a que se demoniza el ladrillo. Aquí tuvimos una comparecencia de una consejera que dijo que el agua desalada era demoniaca. Pero que yo sepa, nadie demoniza el ladrillo. El problema no es demonizar el ladrillo. El problema es que tenemos sentencias judiciales que anulan planes generales de ordenación urbana en Portolumbreras, en Cartagena, que anulan Joven Futura. Ese es el problema. El problema es que tenemos un problema manifiesto en esta región con el urbanismo y el planeamiento urbanístico de adecuación a la ley y a la norma. Las sentencias que nos han anulado planes generales o que han anulado el proyecto Joven Futura son advertencias que evidencian que, hasta ahora, los responsables políticos de urbanismo regional no se han querido enterar de cuál es la situación urbanística y su marco jurídico de referencia. Altura de miras, señor consejero, como usted nos dice, altura de miras para cuándo adaptamos la planificación urbanística a la norma. Señor consejero, tenemos una sentencia muy seria del TSJ del 11 de febrero de 2011 que impugna el tan utilizado teletransporte en la casi totalidad de los planes generales de ordenación urbana, así como las modificaciones y reclasificaciones que se han venido tramitando y aprobando en esta región desde 2001. Esta sentencia deja manifiestamente claro que los espacios naturales protegidos son, por imperativo legal, suelo no urbanizable y, por lo tanto, no pueden ser clasificados como suelo urbanizable ni como sistema general de espacios libres. Señor consejero, ¿cuándo se van a tomar cartas en este asunto por parte de los responsables de su consejería para la modificación de los planes urbanísticos o revisión para adaptarlos a la sentencia del TSJ del 11 de febrero de 2011? ¿O vamos a seguir teniendo una política urbanística insumisa expuesta a anulaciones periódicas por sentencias judiciales? Esto es el auténtico problema. No demonizamos el ladrillo. Lo que pedimos es adaptación a la ley y a la norma. Señor consejero, lo acontecido recientemente con Joven Futura es un compendio de todos los males del urbanismo regional. Si nos limitamos en este momento a lo dispuesto recientemente en la sentencia del TSJ y las manifestaciones de los responsables municipales al respecto ninguneando la sentencia, me parece que necesitamos advertir un par de cosas. La primera, la sentencia anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la reclasificación. Lo que significa que no solo la modificación del Plan General es nula, sino todos los actos que se derivan de la misma. Plan parcial, proyecto de urbanización, licencias, etc. Y, en segundo lugar, que no se trata de subsanar una deficiencia como es la falta del informe de la Confederación Hidrográfica sobre la disponibilidad de abastecimiento de agua, sino de iniciar todo el procedimiento desde el origen. Por lo que, en función de la realidad fáctica, que no es otra que los terrenos se encuentran urbanizados y edificados ilegalmente, es decir, fuera de ordenación, el procedimiento debe partir de la realidad actual y enfocarse como una legalización de lo construido. Señor consejero, hemos de volver a tener planes generales coherentes, racionales, consensuados socialmente, con participación ciudadana. ¿Qué porcentaje de los municipios murcianos tiene su planeamiento municipal definitivamente aprobado y adaptado a la Ley del Suelo del 2001-2004? Si llega al 50%, será mucho decir. En cuanto a vivienda, señor consejero, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente relajo de la presión de los promotores en contra de las reservas legales de suelo para la construcción de vivienda de protección pública, urge una política pública de vivienda. No pueden ustedes seguir gobernando en función de los intereses de los promotores inmobiliarios y deben atender la demanda social de viviendas de promoción pública. Con los planes de vivienda en esta región hemos pasado del descalabro del Plan 2005-2008 a la ignominia del Plan 2009-2012. Señor consejero, en 2013 se construyó tan solo una sola vivienda de protección pública, en la montaña, en Morataya. Las estadísticas nos dicen que si en 2010 se calificaron 2.400 viviendas de protección pública, en los años posteriores, 2011-2012, se pasó a la décima parte para acabar con la ridícula cifra de una vivienda calificada en el 2013. Esto les pasa por confiarlo todo al sector privado y hacer dejación de las funciones como mandatarios públicos. Con la vivienda de promoción pública la situación es aún peor. Como diría mi hija, cero patatero. Ni una sola vivienda de promoción pública construida desde 2011. Han dejado sin contenido el Instituto de Vivienda y Suelo, que, sin embargo, está dotado de un staff técnico, jurídico, administrativo y político. Señor consejero, así opera lo que se denomina el urbanismo neoliberal y es lo que venimos padeciendo en esta región, con un gobierno autonómico que no está interesado en promover vivienda pública, ni en venta ni en alquiler. Esperamos que esto ciertamente cambie. Usted ha dicho algo de esto. Esperemos que no sea una carta a los Reyes Magos, porque a estas alturas ya no creemos en los Reyes Magos. Señor consejero, ¿debe usted dejar de utilizar por ilegal la práctica en su consejería de la descalificación de vivienda protegida para recalificarla como vivienda libre? Aquí, de nuevo, el caso Joven Futura. Es flagrante. La Dirección General de Vivienda ha admitido las solicitudes de descalificación como vivienda protegida a aquellos propietarios cooperativistas que lo han solicitado, sin haber tenido en cuenta que ello no era posible ni legal, porque la protección oficial era un requisito ineludible en la reclasificación y en la construcción de viviendas. Señor consejero, desde aquí quisiera pedirle el listado de calificación definitiva de todas las viviendas construidas en Joven Futura y sus titulares, así como su inscripción en el registro de la propiedad y cuántas han sido descalificadas como protección oficial por parte de la Dirección General de Vivienda. Señor consejero, en cuanto a los desahucios. La señora Dacolau ha parado desahucios. Manuela Carmena ha parado los desahucios. Aquí, en Murcia, sigue habiendo desahucios. Sigue habiendo desahucios. Cada mes, 240 familias en esta región. Tuvimos la oportunidad, tuvieron la oportunidad en la legislatura anterior, cuando aprobaron la Ley 6.2015 de 24 de marzo de vivienda de la Región de Murcia de efectivamente ser ambiciosos y garantizar la función social de la vivienda. Pero no se incorporó ninguna medida seria para evitar los desahucios. Podían haber hecho caso, por ejemplo, a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ya definen el derecho a la vivienda como hay un derecho que debe contemplar la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de los poderes públicos a garantizar el realojamiento de las personas afectadas por los desahucios. Pero estamos, todavía tenemos legislatura por delante para reformar esta ley e incluir esta apertura del derecho a la vivienda para parar definitivamente los desahucios en esta región. En cuanto a transporte. Efectivamente, y usted lo ha dicho, la política de transporte es tan esencial como es un servicio público tan esencial como la educación y la sanidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con la política pública de transporte nos jugamos tener un territorio vertebrado y no un territorio fragmentado. Ya se está diciendo que las nuevas formas de desigualdad social en el siglo XXI van a estar en relación al acceso a la movilidad en el territorio. Va a haber nuevas formas de desigualdad social vinculadas a la posibilidad o no de acceder a la movilidad en el territorio. La política de transporte es fundamental para reducir la segregación social, para reducir las desigualdades sociales. En ese sentido, creo que podemos estar de acuerdo. Pero tenemos que estar también, tenemos que tener altura de miras. Algunas cosas que me gustaría ponerle encima de la mesa o preguntarle en esta línea de concebir el transporte como o con esa lógica de reducción de desigualdades y con esa lógica de construir un territorio vertebrado y no fragmentado ni segregado. En esta región se ha dado prioridad absoluta a la llegada del AVE, pero no se habla ni vemos por ninguna parte una planificación ferroviaria que plantee cómo se van a modernizar las vías de los trenes de cercanía. Sin trenes de cercanía tendremos AVE, pero también tendremos una región desvertebrada territorialmente. ¿Está garantizada la viabilidad futura de los trenes de cercanía a Lorca-Águilas? ¿Qué planteamientos tiene su consejería para crear un segundo ramal de cercanías con Cieza? ¿Y para los cercanías a Cartagena? También a usted ha hablado del billete único regional. Mire usted, está bien. Pero hay algunos problemas que hay que solucionar. Si un estudiante que vive en Lorca, en Puerto Lumbreras, que accede en tren a Murcia y quiere llegar a su facultad en el campus de Espinardo, pues estamos hablando de que igual se deja el muchacho o la muchacha hora y media de su vida todos los días entre que coge el tren en Lorca, llega a Murcia, espera el 39, llega el 39 y le echa otros 45 minutos para llegar al campus de Espinardo. Ese es el problema. Ese es el problema. La no articulación de los transportes, de los autobuses, de los trenes. En algún momento se habló de una estación intermodal que hubiera permitido este tipo de vinculación. No sé qué planteamientos tiene al respecto su consejería. Igualmente, me gustaría preguntarle por la línea del FEB Cartagena a los Nietos. Usted de la Unión conoce perfectamente ese ferrocarril de vía estrecha y seguro que le rememora en él multitud de sensaciones y emociones, seguro, como todos los que hemos vivido en mi caso en Cartagena. Considera, mi pregunta, considera que es interesante que la FEB llegue a cabo de palos y al resto de la Ribera del Mar Menor y, sobre todo, me gustaría que me contestara si va a expresar su consejería intencionalidad política de apoyo a la expansión del FEB mediante reservas de suelo para que llegue a cabo de palos y al resto de pueblos de la Ribera hasta San Pedro del Pinatar. Pero el principal problema que tiene planteado la política del transporte desde el punto de vista de la vertebración del territorio sigue siendo esa fractura en el corazón de la ciudad de Murcia que divide brutalmente la estructura urbana. Desde hace más de 30 años los vecinos de los barrios del sur se han venido organizando para reivindicar una y otra vez el soterramiento de las vías. Hoy, aquí, están representantes de la plataforma Pro Soterramiento y bienvenidas sean sus justas y legítimas reivindicaciones. Siguen una y otra vez con encomiable esfuerzo pidiendo garantías de que el AVE llegará soterrado. Ustedes presentaron el pasado 24 de septiembre un acuerdo con el Grupo Parlamentario o con el Partido Ciudadanos según el cual se comprometían al soterramiento integral del paso a nivel de la senda de los garres. Aquel papel todavía no lo hemos visto expresado en, no sé, en el BOE, por ejemplo, pero es que tampoco y ni siquiera nos ha dicho que haya fecha concreta para que se reúna la sociedad alta velocidad. Pero lo que sí hemos visto en el BOE estos días es la resolución del informe de impacto ambiental de la catenaria desde el Carmen hasta Murcia Cargas en Nonduermas. Me gustaría preguntarle qué opinión política le merece esta publicación del BOE desde el punto de vista del futuro soterramiento de las vías. Una catenaria de 25.000 voltios no es una tontería y se diría que esto va a suponer un muro segregador para los barrios de San Pío, Barrio Mar y el Carmen. Finalmente, sobre el aeropuerto de Corvera. Dos cositas. Por un lado, a uno le gustaría pedirle realismo a ese estudio de viabilidad que ustedes han encargado, a esa consultora. Me gustaría que se tuviera en cuenta que ya no existe Marina de Cope ni existe la Paramount y que el aeropuerto de San Javier ha perdido un sustancial número de pasajeros que no llega al millón. Y sobre todo me gustaría quizás que aquí dijera, sería interesante que aquí dijera a los murcianos quién va a pagar el aval de 200 millones de euros que el gobierno concedió a Aeromur. En principio, la racionalidad diría que el aval debería pagarlo a Aeromur. Pues de hecho, todas las empresas componentes de este consorcio han ganado mucho dinero con las obras a excepción seguramente de las dos cajas de ahorro. O lo va a pagar la nueva concesionaria o va a ser la ciudadanía. Me gustaría un poco escucharle si pudiera comprometerse con esta pregunta. Y bueno, pues luego en el siguiente turno podemos seguir planteando más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.